chicos a que no adivinan que adquirí últimamente este fin de semana como bien ya saben ustedes yo dije en uno de mis vídeos hace un par de meses más o menos este año que vendría puede buscar otra forma otra plataforma de conseguir la prueba de 14 días de playstation plus que no sea con la playstation 3 ya que ahí pues parece que está parchado y dije que iba a tratar de conseguir que una pc vita no pues eso es lo que dije y bueno pues ya saben lo que toca ya saben a lo que me refiero y bueno pues quiero que vean esto ya tengo una pc vita señores una pc vita fat la compré justamente el sábado si no me equivoco en tiendas game semi nueva y bueno la verdad que estoy muy contento con ella la verdad que es una maravilla yo la recomiendo porque bueno ya haré en otros vídeos todo lo que se pueda hacer aparte de piratearla ponerle juegos de playstation 1 playstation portable la pcp un montón de cosas que pues ni se imaginan pero bueno eso ya hablaremos en otros vídeos lo que sí hice nada más adquirir esta pc vita obviamente pues primero cargarla no porque viene los cabrones no me la dieron cargada me dieron con 20 por ciento de batería y estaba en rojo cuando la encendí en la misma tienda al salir y pues tuve que llegar a casa y cargarla no como siquiera me vino con caja fue así simple por eso que no he hecho ni un boxing y entonces pues intenté canjear la prueba de 14 días de playstation plus en la pc vita quieren saber lo que ocurrió pude canjearla quédate porque vamos a descubrir bueno chicos yo voy a poner aquí en pequeñito a la derecha y ustedes van a ver la consola con ahí yo estoy aquí en el primer encendido ya después de configurarlo obviamente esta gran consola ps vita que está más viva que nunca ahora mismo y bueno pues yo estuve ahí probando los diferentes ajustes hay que decir que solamente deja añadir una cuenta playstation network porque si intentas añadir otra cuenta que ya o sea que no hayas vinculado antes no te va a dejar tienes que incluso formatear la consola eso es lo malo eso es lo malo de pc vita pero bueno como ven ahí de ahí ingresé mi cuenta me creó una como ya saben con la técnica de los correos infinitos ni de falso ni de online falso pues obviamente es nueva en la región de españa no para entrar a la playstation store y pues eso fue más o menos lo que hice al principio porque como ya les digo no me dejaba añadir otra cuenta para probarlo pues en otra store no teníamos ya que flasharlo incluso para poner otra cuenta a la vez en la consola de playstation network no entonces bueno a ello les enseñe que ya tenía la cuenta puesta había puesto toda la contraseña pues faltaba obviamente ir a la playstation store no porque allí no habíamos probado nunca y que lo sepa nadie en la comunidad de playstation plus de los usuarios de youtube nadie ha probado si este método funciona en la pc vita no que la que falta porque ya probamos en playstation 3 y fruca nada que ver allí son y no lo baneó lo parche o no sé cómo pero lo parche o no entonces como ven allí yo le di a buscar no intenté buscar 14 primeramente a ver si salía obviamente prueba 14 días es lo primero que hice como ven allí me salieron varias cosas me salió moto gp me salieron otra otros juegos dlc pero la verdad que fue muy fácil encontrarlo incluso ven allí que que ahí está la prueba la encontré venga está el logo actualizado de precisión plus el último que sacaron y dije hoy fue muy bien la verdad que se actualizan el logo el plus es que lo mejor le están dando soporte todavía está la consola y pues quién sabe aquí si nos dejé canjear la prueba no de 14 días y estoy moviendo más o menos probando el táctil porque no me acordó de que esta consola era táctil así que bueno pues ahí estoy también cacharreando no más o menos vengan información obviamente te cobran 899 cuando termine la prueba tienes que añadir la tarjeta eso sí no te deja meter cuenta de paypal no sé por qué pero ponía en un mensaje aparte que cuentas de paypal no aquí no tenía que meterla pues en el pc ahí sí pero desde la misma consola no dejaba añadir cuentas de paypal como ven ahí tiene esconder la tarjeta te daba elegir qué tipo de tarjeta era si avisa mastercard y no me acuerdo qué más ahora mismo lo vemos ahí no sé no me acuerdo bueno pone discover y american express obviamente ya puse visa porque ya saben qué visa es la que más funciona visa es la que más funciona en estos métodos y bueno pues ahí tienen que poner ya los datos eso yo os lo corto ahí y pues bueno la calle como siempre saben que se la pueden inventar yo siempre me la invento pongo todo real o luego ya cuando es código postal tiene que ser real porque no quedaré otra y como ven allí chicos yo le doy a confirmar me dice mierda esta tarjeta ya la has puesto demasiadas veces y es la que ponía siempre la toda la vida y bueno pues aquí ya cambio de tarjeta porque tengo una de repuesto no digamos y pues como ven allí me dice este mensaje que me dio pasmado y me dio ganas de tirarme un balazo en la punta de los cojones porque no sé qué coño me estaba contando incluso puede como la tarjeta que de mi hermano y dije what factío pero que me estás contando así que bueno gente una vez vi yo este error dije bueno como decía espere un día usa una playstation network card pues dije bueno vamos a esperar un día a ver si es un error puntual a lo mejor como es el primer día que pongo la consola pongo la tarjeta por primera vez bueno lo mejor es por eso no pero ya probando el día siguiente vi que encima salía otro error de que había un error de comunicación con la red y encima internet que tengo va muy bien dije esto está fatal desde que sony le dejó de dar soporte a esta consola ya va como el culo y no parece que vaya a funcionar la verdad puede que antes sí pero después de que hayan marchado la playstation 3 ya seguramente habrán parchado lo de pc vita y bueno pues las esperanzas que yo tenía y que ustedes tenían pues al menos ya se han ido al garete chavales así que nada playstation now ya veremos qué es lo que pasa de momento creo que sigue parchado no le he comprobado voy a volver a aprobar el método a ver si sigue funcionando la prueba de siete días o no bueno pues ya veremos porque sony no nos está dejando ya huecos para nada ya no nos deja nada gratis y todo está pintando muy mal solamente queda pues pagar en ofertas y pues a los pobres que nos den por el culete así que bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy la verdad decepcionante pero bueno cuénteme si les gusta que hable más de la playstation vita porque si tengo pensado subir vídeos ahora acerca de ella para que ustedes también conozcan un poco ya que ahora se pueden jugar juegos que antes no se podían como gta san andreas guiño guiño y bueno pues cosas así truquitos y cosas útiles para que ustedes se puedan entretener en esta grandísima consola la verdad vale mucho la pena así que nada gente espero que esté muy bien déjenme sus comentarios qué les parece darle me gusta si este vídeo pues está servido me ayuda compártelo y nos vemos en siguientes videitos chau del greens recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca